La policía aisló a un menor de 12 años acusado de asesinar con una apuñalada a su padre, esto en el sur de la ciudad de Guayaquil. Increíble, pero según las investigaciones, el adolescente habría defendido a su madre cuando el ahora oxiso pretendía agredirla con un machete. La violencia solo genera violencia, veamos. En la cooperativa Lui Alfaro del sector de las Malvinas, se les hacía complicado asimilar lo que había pasado. Dentro de la casa de uno de sus vecinos, un problema familiar, terminó en un asesinato. El hoy fallecido quiere agredir a su conviviente, instantes en los cuales los hijos, una joven de 14 años y un joven de 12 años, tratan de impedir esta agresión del padre a su mamá. Coge él un machete para querer agredir a los tres miembros de la familia y el instinto del hijo, proteger a la madre, encuentra un cuchillo que está a pocos metros de él y le propina la apuñalada, lo que produce la causa de la muerte. Se trata de un menor de 12 años, quien le dio una apuñalada a su padre en el abdomen, quien supuestamente pretendía agredir con un machete a su progenitora. El cuerpo del ciudadano sin vida fue trasladado de un hospital al laboratorio de criminalística. Aún se desconoce si será velado en ese barrio, donde están preocupados por el futuro del niño. La defendió la mamá y ya pues, como todo hijo, defiende a su mamá, ¿no? Entonces ahí cogió y le pegó, pero el niño era tranquilo. Por eso digo que él necesita bastante ayuda psicológica, porque no es fácil asimilar esto, sabiendo que él es una criatura, o sea que ya está pasando su adolescencia, yo creo que deberían de ayudarlo bastante. La Dinaseg investiga este caso con la Fiscalía, y esperan recetar algunas versiones, tanto de la madre como de la hermana del acusado, de ese crimen, quien supuestamente lo hizo en defensa propia. Una vez que culminó la audiencia, se conoce que se abrió una instrucción fiscal con la duración de 30 días, y el joven se encuentra con medidas sustitutivas de la presión preventiva. Por ahora se analiza la situación legal de él, que según testigos presuntamente, evitó un nuevo caso de femicidio en el sur de Guayaquil, informó Charlie Pisa.